Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos los amigos que nos miran todos los días a luz. Ahora tenemos, quiero cambiarle una bonita canción rancherita. Es tejanita, algo, música tejana, ¿verdad? Que ya por nombre, ¿Cómo te llamas? Paloma. Saludando a los amigos este sabatito lindo, 15 de febrero del 2020. Hoy quiero saludar al buen amiguito por ahí en Houston, Texas, que le gusta mucho la música. Y es admirador mío, ¿verdad? Cuando andaba en Houston tocando y cantando. Saludos a Chepín, a José Sauceda Jr. El Chepín, así decía Chepín, yo de cariño, saludos. Ya que siempre me miro por ahí para que dedico esta canción, ¿Cómo te llamas? Paloma, Chepín. Para que la cantes y la toques ahí en la tambora y ya ves, le toca de todo y le pega el piano y tiene todo ahí, chavalón. Saludos, Chepín, ahí te va esta bonita canción. A todas las rosas de Houston, a todas las rosas del mágico. Y dice... ¡Ánimo al Zapatito Alegre! ¡Directamente desde el mágico del Río Grande! ¡Sí! ¿Cómo te llamas, Paloma? ¡Qué bonitas son tus alas! Yo quiero volar contigo, no importa por dónde vayas. ¿Cómo te llamas, Paloma? Yo quisiera conocerte, me enamoré de tus amos, me moriré yo sin verte. Quisiera ser como el Kabilán, que vuela el cielo en el cielo azul, vente conmigo. ¡Ay, mamá! ¡Qué bárbaro! ¡Está bien alta! ¡Está por los cielos! ¡PALOMA! 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 ¡Y si vuelan alto! ¡Y viene el nuez! ¡PALOMA! ¡Y quando te llamas, Paloma? ¡PALOMA! ¡PALOMA! ¡Qué bonitas son tus alas! ¡PALOMA! Yo quiero volar contigo, no importa dónde vayas, ¿cómo te llamas, Paloma? Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moriré yo sin verte Quisiera ser como el capilar Que vuela libre en el cielo azul Vente conmigo, paloma blanca Vente conmigo Ahí quedó por ahí esta bonita canción Chicanita Loma blanca Adiós, no tengo otra misterio Andale, sí, como no, ahí quedó por ahí este tema Canción Chicanita para el buen amigo Pochepín Saludos Pochepín, José Sauceta Jr. de por allá de Houston Que le gusta mucho la música Y soy su admirador